Ahora el punto es, Viscos, ¿cómo responde esta draw? Faltaría el R de K1, que es bueno en contra de Drogas, serio. Espectre. Espectre nuevamente, sí. ¿Cómo espectre K1 en este torneo? No, pero... Me parece un buen juego, es un buen juego, es un buen juego. Uy, haces mucha tipa. Sí, me gusta también demasiado, tienen todo para... Nada menos tienen para setear ahora más daño en el tema del Ezra y el Fenix. No, está bien. Nivel 6, nivel 7 se empieza a brotar. Trata de asegurar únicamente la cronósfera para poder setear este Disable tan poderoso y de esa manera empieza a generar daño. Cuidado con el TOS en la torre, ¿eh? Bueno, 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 está bastante positivo. El equipo de Discos puede terminar llevándose la... ¡Qué buena galleta! Termina clavando. Y ahora sí arrancamos con el pie derecho. ¿Ves cómo se termina quedando con la primera? Y tenía que ser las Chala Plays las que terminan generando esta posibilidad. Aprovechen, muchachos, que en Party Match pueden sacar algo de plata. Aprovechen una vez más con el TOS. Ahí está la avalancha. La respuesta bastante buena. Y una vez más la galleta. ¡Qué bonita línea! Sacred y Scottfield conectadísimos entre sí, ¿eh? Sí, es únicamente controlar a la línea, ¿no? Ya también hace cerca XXS de conseguir su nivel C. Le falta tan solo un creep. Mientras tanto ahí se topa con Stinger. Sí. ¡Ay! No le puede pegar. Está un poquito lento. Pero, ojo, Scottfield, ¿eh? Jugando ahí con los Mortimer 15. Snapfire está metiendo bastante castigo. Tiene que matar a la Drone Ranger. ¿Pero dónde está disparando este Snapfire? Uy, se quemó todo. Aún así termina cayendo. Aprovecha rápidamente Sacred para parmearse la tumba. Se ha quedado solo Bobo acá. Sigue avanzando Sacred. Perdón, Scottfield. Y ahí está la galleta muy bien colocada. Tiene que baquear nada más a Rendaing. Lo termina tirando para atrás porque acaba de llegar la caballería pesada. Y es que el Phoenix va a soportear también al pobre Sacred que estaba maltratado. Y ahora de pronto es el que está buscando el kill. ¡Pum! ¡Scutter Blast y al otro mundo Bobo acá! Tiene una guard ahí en la runa de la parte de abajo. Por lo cual puede ver las rotaciones si se movilizan hacia esta área. Y mientras tanto, obviamente, Dark Mago va a aprovechar los stacks. Y está parmeando constantemente en la jungla, ¿no? Sí. No ha dejado de farmear ni un solo minuto Dark Mago. Bueno, sí. Por ahí en las rotaciones para buscar. ¡Qué! ¡Está hablando de Scottfield Blast encima de la Undying! Está bastante resistente. Sin embargo, gracias a las cargas del Decay lo van a terminar buscando detrás de la torre. Pero es un poco más complicado. Avanzaba, avanzaba, avanzaba. ¡Scopfield! Tiene que tosear. Sí que lo termina haciendo. Ahí estaba la posición. Nada más para que se den lo mates. ¡Scutter Blast! Es suficiente para matarlo. Aunque se comió unos cuantos golpes de torre. Que bien podrían haber sido letales si tepeaba a alguien, ¿eh? Fortificación. Ganando un poquito más de segunditos. ¡Ay, TP! Y cuidado con el TP. Van a defender. ¡Ay, TP! Es el Chala. Tiene alguna idea. Tiene alguna idea. Ha llegado también Dark Mago. Se ha dado cuenta. El equipo de Asteria que se han devorado demasiado. Avanzaba. Está baiteando. Tiene que estar baiteando. Ahí estaba entonces la avalancha. Tienen que combinarlo también con el Lardospeeder. ¡Qué bonito! Mientras vuela por los aires. Tienen que borrarlo. Pero lamentablemente el Snowball compra segundos de vida. Avanzaba entonces con el Tumblr Toy. Mientras que la croma acaba de ser utilizada. Y encuentra solo un Rubik. No importa. Kill skill dice K1. Y solo le queda caer y convertirse en monedas de oro. Para el Hard Carry peruano. Fuera de cooldown. Es bastante bueno. Sobre todo con tanto daño mágico que tiene tu draft. Y creo que va a ir por un 9. No se cansan. Viscos quiere volver a buscarlo. La Snowball sin embargo de la entrada termina no salvando a Boboka. Pero buen Revert Polarity. Mientras que los Mortimer 15s logran zonear un poco más. Ahí estaba el daño de Manel para matar al Dark Mago. No se logran concentrar. Ahí estaba la telequinesis también para sorprender. No tiene mucho camino de salida. Y el pobre de Scofield se termina convirtiendo en una pelea. Relativamente pareja. Pero creo que valía mucho oro Dark Mago. La vida del Shrack y le da esa cantidad de oro. Buena pelea porque la Supernova acaba de ser colocada. Tienen que tratar de zonear a Boboka. Pero el resto del equipo de Aster acaba de baquear. No conectan el Stump. ¡Uy! Scofield termina encontrando un chistoso más. Y se convierte en una pelea de recuperación. Vamos a decirle un poquito de oro. Pero sí creo que pueden aprovechar a Héctor cada vez que la tiene disponible. Está muy bien. ¡Uy, Monet! Bueno, ¿qué cronos? Duremos al Chala. Oh, el Snowball sin embargo de respuesta. Tienen que apurarse un poco con el Scofield. Mortimer 15 robados. Y un poco de su propia medicina. Pero mientras tanto Sacred trata de matar al Rubik. Trata de matar al Chala. El Toss mete una buena cantidad de daño. Scatter Blast. Algo. Le demora un poco más de utilizarlo. Telequinesis inmediata. Y se ha avanzado un poco más de la cuenta. Sacred. Oh, para ahí el Scatter Blast. No, ¿por qué se lo robó? Pudo hacer bonito, pero no lo fue. No, era el Chala para todos. Era la cantidad de oro que le iba a dar. Pero bueno. Kill, es Gil. Se lo te iba llevando. Se te iba, le dijo Boca. Y ahí van justamente a eso, ¿no? Intentar jalar algo de marca a la zona central. Han perdido la torre, pero no las ganas de contrapushear. Ahí estaba la avalancha. El Chala. Encuentra a Rubik. Nada más. Silvano matarlo rápidamente. Mientras que el resto de Raster tiene que vaciar. Tuscar. Creo que está en buena posición para responder. ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, Dios! Tiene que canalizarlo, pero lamentablemente la Supernova sale a tiempo. Y ahora cómo rompen el huevo. Y ahora qué tiempo van a tener para enclosionarlo. ¡Uy! Lo consiguen, pero ahora sí lo muerto. Y el Criss están metido a daño. ¡No! Dark Mago totalmente rodeado, metiendo demasiado castigo. La curación mejor se cura. Llega justo a tiempo. Y qué bien que le termina saliendo el equipo de Viscos. Rorraider para afuera. No tiene mucho juego que sacar. Cuidado con Magnus. Lo encuentran en Chala. Tantas veces en Chala. Esquivo rápidamente para ponerle una mala posición por la avalancha. Compras segundos. K1 le tiene miedo. K1 le tiene miedo al éxito. Abandona rápidamente a Scoping. ¡Uy! ¡Pero la galletita! ¡Pero la galletita lo termina sacando de la zona de peligro! ¡Uf! Qué jugada, ¿eh? O sea, es suficiente para que el equipo de Aster juegue con más recelo. Y es lo que termina pasando ahora, ¿no? Rubik termina colocando la avalancha que acaba de robar. Tiene quinesis con Snowball. Tiene que matar rápido al Chala. La galletita, sin embargo, tiene suficiente distancia para sacarlo de los Shards. Se queda con las ganas. Tuscar y ahora están aprietos porque le acaban de mandar al Shrug. Que puede aguantarle. No sé si esta es una buena jugada. Magnus ha matado a sus compañeros. Martí Verkices trata de backear. Pero acaban de encontrarse con la Drograinger también. Dios mío. Viscos. Noche y mañana entre el juego 1 y el 2. Se esconde muy bien Tuscar, pero se acaba de cruzar. Ahora sí están aprietos. World of Punch tiene que tepear. Tiene que tratar de hacer el milagro. Se lo acaban de cruzar. Mientras tanto, Scatter Blast, que no se gasta la galleta. Se la termina gastando por la BKB. Es utilizado inmediatamente. Snowball, TP. No hay cómo cancelarlo. El equipo de Viscos fuerza un poco el retroceso. Mientras que Sunray. Y ahora otra vez Boboka. Tantas veces Boboka. Se termina convertido en comida. La Cromosfera, ¿por qué no? Si ese Magnus es comida. Sí. ¿Sabes qué es eso, no? Ya es muy complicado salir. De hecho, le están aplicando exactamente lo mismo que estamos viendo, pero la partida al revés, ¿no? Le está dando una cucharada de su propia medicina. A alguien que ve cómo se mete el EJ. No le importa absolutamente nada. No le importa nada. Pero, 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 cuidado, ¿eh? Ya lo viste. Ya lo viste que no es así. Tiene que jugar con un poco más de respeto. Dark Mago. Viene para llevarte la estructura. Mientras que el Chola encuentra el tos encima de Drograinger. Y otra vez, es que es muy bueno. Y ahora va a buscar también el pobrecillo de Tuscar. Si esto no te deprime, no sé con qué te rindes. Pero sigue avanzando la escuadra de discos. Aster, sin estrategias. Sin buyback de Drograinger. Están nada más a la expectativa de un milagro. Tienen Reverse Polarity. Y vienen con el Smoke. Se termina revelando la Dying. Baquea nada más cada uno ante la posibilidad de estar en una zona peligrosa. Y Dark Mago avanza. Dark Mago que además tiene el X of the Immortal. Y ahí está. Termina encontrándose con otro más. Pero, ¿cuántas veces más tienen que cachetear a Aster para que lo admitan? Esta partida no tiene camino de recuperación. Ahí está el escuadra. Buena por lo serio. Y por el momento, Dark Mago a punto de caer. Pero recordemos que tiene el X of the Immortal. Y ahora sí ha muerto. Por fin se lo llevan. Pero qué demora. Qué dolor para Aster. Morirá también el Tuscar sin buyback. Baquea nada más el equipo de Vizco. Se acaban de cruzar con Boboca. A ver qué es lo que puede terminar haciendo. Solo escribir la doble G. Y la victoria va para Baby Vizco. Así es, se mira cayendo el equipo de Aster aplastantemente. Antes de minuto 24, un turbito a favor del equipo de Vizco. Y eso revive la esperanza de que pueda tomar este beso el tri. ¿Cuál revive? La esperanza nunca se fue. La esperanza siempre muere, Blue. Nunca dudé. La esperanza nunca existió. Nunca dudé. Tienes que decir, nunca dudé. Nunca dudé. Nunca dudé. Nunca dudé. Va. Aj. Quien cerrar. No, no, no. Quien cerrar. No, no, no. Tres, dos, dos. Aj. Tres, tres. Ajá. Dos, dos. Tres, tres. Dos, dos.